Buenas noches, yo tengo una duda que me corroe, ¿un cacahuete flotando en una piscina sigue siendo un fruto seco? No, porque, un momento, el problema de los frutos secos es que pasa como con el telediario de la primera cadena. No hay información. Nadie que nos diga, cuidado, si ves un pistacho cerrado, ni lo intentes. ¿Por qué nos empeñamos en abrir ese pistacho? Es absurdo. ¿Cómo si intentas hacer el amor con la Nancy? No tiene ranura. Yo me acuerdo que empecé a estudiar esto de los frutos secos, porque mis padres me decían una frase que les encantaba, que era, mucho ojo a la salida del colegio que hay un señor que da caramelos con droga. Y yo lo estuve buscando y no había nadie. Había uno que vendía pipas a los niños. Qué indecencia. Porque las pipas son mucho más peligrosas que las drogas. Enganchan más. Tú abres una bolsa de pipas y se acabó todo. No puedes parar. Ves que tienes un problema y dices, va, la última. Eso es como cuando dices, este año voy a estudiarlo todo desde el primer día. No, no, tú coges la primera, te la llevas a la boca, escupes la cáscara, porque las cáscaras hay que escupirlas. Hay gente que intenta sacarlas con el dedo, ¿no? Es imposible porque están mojadas. Entonces la vas a echar, se te queda pegada al dedo. Entonces la intentas quitar así con el otro y se te pega en el otro. Y hacer así, se te pasa, vas con la otra mano y te quedan al final una cáscara en cada dedo. Lo único que puedes hacer es meter pero no es una boca y escupirlas para afuera. Lo que pasa es que las pipas condicionan nuestro comportamiento. Tú a una persona normal, que se sienta en un banco normal, le das pipas y automáticamente se sienta en el respaldo del banco. Es automático. En un banco se comen pipas sentado en el respaldo. El asiento es para echar las cáscaras. No vas a ser tan cerdo de echarlas en el suelo. Hay un problema, y hay un problema que es una cosa muy peligrosa y es que como comer pipas se ocupa las dos manos, un paquete de pipas anula a una persona por completo. Si en una huelga general dieran pipas, paralizarían al país entero. Ni el PP podría cambiar los datos. Me imagino a Rajoy. Yo me imagino al pobre Rajoy diciendo, señor presidente, no hay nada que hacer. Les han dado pipas. Un momento, sí, porque pasa una cosa terrible y es que comes pipas, vas tan enganchado, tan enganchado, tan enganchado, como drogadicto, que solo hay una cosa que te puede sacar de ese trance. La pipa amarga. La pipa amarga es como encontrar un pelo en un pezón. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué le pasa a esa pipa? ¿Por qué tienes ese sabor tan horrible? O sea, te pones en la lengua y ya no es que escupas. No, 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 no. Es que te conviertes en un aspersor. Terrible. O sea, hay quien dice, hay quien dice que la pipa amarga es una pipa que está caducada. No sé, yo no quiero entrar en ese tema porque a mí me mencionan lo de la fecha de caducidad de las pipas y me indigno. Porque tú coges la bolsa y lees fecha de caducidad y pone mirar al dorso. Coño, ¿qué les importaba ponerlo ahí? Terrible. Encuentras una pipa amarga y te corta el rollo. Sin embargo, encuentras un palo y es una fiesta. Yo no lo entiendo. Es un palo. Vas al campo y hay más. Y además, sabiendo esto, yo creo que lo que se podía hacer, pues para que la sociedad y la gente fuera mucho más feliz, es ir poniendo palos dentro de las cosas. Por ejemplo, para que nos hiciera más ilusión, Hacienda, cada vez que nos mandara una carta, nos podía dar un palo. Bueno, en este aspecto está haciendo lo que puede. De todos modos, yo creo que lo que más nos gusta de las pipas son las cáscaras. Si se fijan, las pipas peladas no tienen gracia. Yo creo que si fabricaran cáscaras solas sin pipa dentro, tendrían mucho más éxito. Sin embargo, y esto es importante, alguien se ha tomado la molestia de pelar todas esas pipas peladas. ¿Quién habrá sido? Y sobre todo, ¿cuánto le habrán pagado? Sí, porque ahora mismo tiene que tener los labios como dos morcillas. Habrán pagado un fortunón. Un fortunón, los labios como dos morcillas. Para mí que ha sido la duquesa de alma. Buenas noches.